de River, torazo en rodeo ajeno. Pero hubo un temor al principio con ese primer 1 a 0 atlético de Rafaela que significaba mucho. Pero es que Rafaela juega bien en su propia cancha, es decir, agranda sus posibilidades y además traía, lo dijo Sensini creo que en el comienzo de la transmisión, ellos traen, nosotros, viste que se demoró un ratito el comienzo del partido por el tema de la luz, le dijo, nosotros traemos muy buena estadística en los últimos partidos, ellos vienen mejor que nosotros. Sin perder lleva Atlético de Rafaela. Llevaba. Llevaba sin perder. A mí me parece que... Hay ironía, Diego. No, 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 está bien, no, Diego, que se rompió la estadística. A mí me parece que River llevándoselo por delante de entrada, ese comienzo que nosotros calificamos de arrollador, me parece que marcó la clave del asunto. River comenzó igual las dos partes. En una logró Rafaela superar esos minutos de River de furia y después lo estabilizó y hasta lo superó, creo, en el primer tiempo. River comenzó de vuelta en la segunda parte con todo. Pisculichi. Que un tiro libre, aquellos que menosprecian un tiro libre, no, pero empató con un tiro libre. Un tiro libre es parte del juego. ¿Lo dijiste por Hamilton? No, no, he escuchado, el que quiera que se haga cargo. Hagamos el gag, hagamos el gag. Un tiro libre es parte del juego y tener alguien que lo ejecute bien también es parte de un equipo. Obvio, a mí lo que me parece, Diego, es que las jugadas en las que River empata y da vuelta el resultado... No importa, ya está, se hizo cargo. No, bueno, pero está bien. No importa cómo lo empata a River, lo empata con un tiro libre. Diego, está claro. Yo lo que hablo es... Que no vale el gol de Tierra. No vale, claro, menos. Bueno, listo, el tema es el siguiente. Lo que digo es, la consecución, River llega a hacer los goles, no por una situación de jugadas, digo... ¿Cómo, equipo? Digo, un tiro libre vale, recontra vale, un saque del arquero vale, pero me parece, son goles que no llegan porque las jugadas... Bueno, Nacho, River estaba ganando por la gota. Pero es parte del juego, chicos, por favor. Pero hay una cosa que me parece ser... Está bien lo que dice Nacho, o sea, si un equipo solo depende de las jugadas de pelota parada, es un equipo que responde. Es de la pelota parada, otra de un centro... No es el caso de River. No es el caso de River. No es el caso de River. Ahora, se desmitificó una cosa interesantísima esta noche en la cancha de Atlético. Y es que normalmente, en ese, siempre se habla, se cae recurrentemente a la idea de que es una cancha muy difícil porque es más pequeña, entonces te obliga a jugar mucho más rápido y con una técnica excelsa. Es decir, la consecuencia de tener que jugar ahí es que tenés que ser técnicamente perfecto, impecable. Y a mí me pareció que los primeros minutos de River tuvieron algo que ver con esto. Tocar de primera, hacer un solo toque, tratar de jugar a un solo toque a una gran velocidad. Claro, eso fue muy importante la aparición de Guido Rodríguez. El 5 de River está marcando de nuevo cómo es el ritmo. Recordemos que había sido Craneviter la aparición fundamental de River y River empezó a girar alrededor de él. Cuando fue reemplazado por Poncio, River lo sintió. Acá yo lo mencioné otras veces. River lo sintió. La aparición de Guido Rodríguez, jugando todo a uno o dos toques, le volvió a dar este vértigo a River de atacar con mucha gente. Lo que decía Elio recién sobre las características de la cancha, es una cancha difícil si vos elegís jugar con siete tipos atrás. Ahí es una cancha que se complica. No fue el caso de River ni de Rafaela. Los dos salieron a jugar y a cambiar y el medio campo era un tránsito perpetuo. Iban de arco a arco y ese fue el partido que se dio. Fue un partido muy atractivo, muy interesante y casi te diría a pedir de River porque River lo favoreció este tipo de planteo. A mí me da la impresión de que Rafaela dejó pasar un tren importante que lo pudo haber liquidado en el primer tiempo un 2 a 0 y hasta un tercer gol y River después lo pudo haber ganado por mayor diferencia. ¿Cuándo pudo hacer tres goles? A mí me parece que en la primera parte Rafaela pudo aumentar. Hay un mano a mano de Barbero. Aquel remate del Fede González cruzado al segundo palo que pudo haber sido. Pero digamos, a ver, yo le decía a Nacho en la apertura, a mí me gusta porque siempre cuando nos encontramos en este punto de inflexión, en esta curva del campeonato, cuando faltan seis partidos, en general hemos sido testigos de que los equipos tienden a diluirse. En el tenis diría se le acorta el brazo en el momento decisivo. Sí, brazos de cocodrilo. Sí, se achica el brazo, eso diríamos en el tenis. Sin embargo, da la impresión, con obligaciones diferentes, porque me parece que las obligaciones de Boca difieren de las de River, las de Racing difieren viniendo tan de atrás, viniendo a una eternidad. En un momento Boca estaba a cinco puntos esta noche. La historia cambia, son tres puntos. Y la historia indica que River en este tipo de situaciones falla muy poco. Pero hablemos con números. O sea, River decidiendo un... A ver, ¿qué gusta de eso? Para River, mirando la tabla desde arriba, difícilmente se cae esto históricamente. Avalando un poco la teoría de Elio, hablemos con números. A esta altura del campeonato, el torneo anterior, el puntero era estudiante y tenía 24 puntos. Lo seguía River con 23. Ahora el puntero es River con 31. Es decir, la cantidad de puntos que están sacando, no solamente River, sino también los que lo siguen, es mucho mayor que el campeonato anterior. Ahora, ¿cómo hacemos para medir lo entretenido del juego? Porque más allá de los números, que me parece que tienen que ver con esto que estamos viendo, estamos viendo partidos en donde vos no estás muy seguro de qué va a pasar. Es decir, podríamos haber apostado que esta noche lo liquidaba Rafaela o que River lo daba vuelta. Pero el partido fue entretenido. Pero esto desmistifica una de las grandes imbecilidades que se dicen habitualmente cuando se habla de fútbol. Es que si en 10 puntos hay 80 equipos acumulados, el campeonato es emocionante y apasionante. La verdad no. Este campeonato es apasionante y emocionante con tres equipos que están peleando el título. El reto lo mira, el reto mira abajo. Si alguno de pronto mete seis triunfos seguidos en la última, mete un rush. De seis triunfos tal vez se engancha. Pero hoy es un campeonato para tres. Y es un campeonato extraordinario. Pero los actores... Hoy lo sentimos más... Perdón. No, no, por favor, no. Digo que los actores que están teniendo este torneo, bueno, son nombres rutilantes, ¿no? Tenés a River, Independiente, perdón, River, Lanús, Independiente, Boca, Racing... No, Boca, Racing... Bueno, pero pará minutos. Boca, Racing no juega. En este partido no están jugando. Bueno, chicos, yo lo que digo es, en una película, en una película que vos tengas a Boca y a Racing a ocho puntos, faltando dieciocho, es un condimento. No es que Boca o Racing... Yo creo que hoy... Y tal vez, no lo sabemos. Es muy difícil. Si Boca y Racing ganan los seis que le faltan, probablemente puedan discutir algo. Bueno, pero es un campeonato. Sería una voz. Es un campeonato. Esto habla de la importancia del partido que acaba de ganar River. Antes del partido, Boca y Racing estaban a cinco. Y Racing tiene que jugar con River. Y se jugaban la gran... Y la luz a uno. Y la gran sensación de que esta era una partida muy difícil para River. Que ir a ganar a Rafaela no iba a ser una tarea tan sencilla. Haber ganado este partido para River es haber dado un examen de carácter. De que realmente ahora sí es el candidatazo que todo el mundo dice. Ahora sí. No, yo creo que ahora sí. Hace un montón de fechas que River es candidatazo, salir campeón. A ver, una cosa es ser el gran candidato. Pero por favor, así dicen. 28 partidos invito. No le gana a nadie. Yo creo que si River perdía hoy la verdad que el campeonato se complicaba. No va a perder. No es lo mismo que estén tres arriba de Javier Mufar. Bueno, hace 28 partidos que River no pierde. Bueno. Recordemos ese dato. Hace como 8 fechas que River no pierde. Ahora, hablemos con números, diría. Hablemos con números. Perdón. Con números sí. Hoy se despidió Boca el campeonato. Sí. Por lo menos tiene muy complicado. No sé hasta dónde. Porque mientras River sea puntero, el hincha de Boca no quiere que se baje Boca del campeonato. Hay una realidad. Faltan 18 puntos. Y el bajo te lo demuestra jugando. Hoy quisieron jugar todos. No se preservaron para la Copa. Pero hoy era la última chance. Para, hagamos, juguemos con números. Hablemos con números. Faltan 18 puntos. 8 le lleva River a Boca. Por lo tanto, River tendría que sacar 9 de 18 y Boca a los 18. Sí, sí. ¿Te imaginas? Para mí es imposible. River debería perder 3 de los 6 que quedan. Y Boca ganar los 6. Y Boca ganando los 6. Sí, pero no podés entrar a la cancha pensando que te dan lo mismo. Pero es Ibalino. Pero tampoco lo. Boca tiene otro. Boca tiene la obligación de ganar. Tiene la obligación de ganar. Hay un detalle. Me quiero detener en un jugador que marcaba Javier hace un rato, que es el 5, el Piedra Rodríguez. Rodríguez. Y esto tiene que ver con el contexto de estado de ánimo del equipo. Es decir, River está en estado de gracia. Entra esta fiera Rodríguez sus 20 de Rodríguez o 20 años. Igual, Drew, Siboye, Gio, Rodríguez. No es gracia. Es lo bien que hicieron las cosas para tener a estos chicos. Pero hablo del estado de ánimo del equipo en donde vos ingresás y te sentís como si hubieras jugado toda la vida. ¿Se acuerdan aquel Vélez de Anchi que entraban y parecían que todos estaban formateados más o menos como... Sabían a lo que debían jugar. Bueno, esto es más o menos lo que pasa en River. Entran chicos que probablemente no están tan fogeados y hay un equipo que los contiene. Hay un equipo que los enmarca. Es como si ya saben qué es lo que tienen que hacer y cuáles son los pasos que tienen que dar y juegan de memoria. Bueno, lo último. Lo último. Fue el cambio de Teo Gutiérrez. Hoy salió Teo, la gran figura de River en el campeonato y se sorprendió porque faltaba todavía y el partido estaba jugándose. El ingreso fue de Gio Simeone. No entró, ni siquiera estuvo en el banco Bollé. Bollé había jugado todos los partidos de la era Gallardo. Y esto muestra un poco lo que piensa Gallardo. Que van a variar los lugares en el banco y también en la cancha. No hay vacas sagradas ni siquiera Teo Gutiérrez. Lanús. Lanús está a cuatro puntos. En un momento antes que juegue River llegó a estar a una unidad. Se enfrentaban con un San Lorenzo que necesita reencontrarse con ese San Lorenzo que salió campeón. Hubo polémicas en el partido. Los vemos y lo analizamos todos juntos.